de La Habana, Reinaldo García Zapata, se refirió al estudio poblacional que se realiza en la capital cubana para detectar casos asintomáticos. En el estudio poblacional que se está realizando se han encuestado 975 personas con 944 que se han realizado y se acumulan 674 resultados negativos o sea que continúa la tendencia a ser negativo los casos que se están evaluando a partir del estudio poblacional que se realiza. El gobernador de la provincia de Matanzas explicó las diferentes acciones que se realizan en el hospital Faustino Pérez de ese territorio. En este hospital está prácticamente concluida, bueno hoy recibimos la visita del ministerio que no ha concluido, la debemos concluir cuando terminemos esta rendición de cuenta que ha estado todo el tiempo revisando el hospital y que le han ido transmitiendo a la dirección de salud de la provincia que se aprecia en cambio, repito, mañana informaré con más claridad los resultados de esta visita. Nosotros terminamos prácticamente el hospital, quedan algunos servicios del primer piso por certificar, el resto del hospital está certificado. El primer ministro Manuel Barrero Cruz orientó continuar con el enfrentamiento a los hechos delictivos en todo el país. Fue instruido un ciudadano al ocupársele un camión particular lleno de cerdos, instruido otro ciudadano al detectarse también un camión lleno de cerdos y trató de sobornar al policía. Y hay otro que involucra varias provincias, menciona también a Ciego, que es en Placeta, Villaclara, a partir del corte de un caso en Santiespíritu por la falsificación de documentos para justificar el envío de alimentos que es de primera calidad desde la empresa mayorista provincial en La Habana a la asociación colombófila en Ciego de Ávila. En la reunión rindió cuenta también la provincia de Ciego de Ávila. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.